Música Entre las nubes surta un ser Con alas de fuego a renacer Es aquí a la noche con su esplendor Su llama eterna y un eterno fulgor Alas de fuego en libertad En el viento su vuelo va sin llevar al miedo Sin vacilar Su fuego siempre brillará Noa loba la furia del viento Domina la tempestad en su aliento Poeta del aire, leyenda en vuelo Su resurgir es un bello anhelo Alas de fuego en la inmensidad Desafiando la oscuridad Dueño del viento y la tempestad Su fuego nunca se apagará en la eternidad Hay una causa para las cenizas Renacerá Su luz en el cielo brillará Con fuerza y magia en su ser Alas de fuego para siempre Siempre arderá Siempre arderá Duración Quino Desafiando